Cuando tengo unos apartamentos, tengo un terreno, tengo dos caminos para ese apartamento. O lo vendo o lo rento. Calderón, ¿qué hago? Es igual como cuando uno coge un galón de agua. Yo puedo sacar el beneficio del galón gotica a gotica, ¿ok? Y ahí duró años. O yo puedo sacarle el agua de una. Entonces así mismo pasa con los apartamentos. Yo puedo sacarle beneficio a los apartamentos gotica a gotica con la renta. Y normalmente esto es beneficioso en cierta etapa de la vida. Pero también puedo coger el apartamento y venderlo y sacarle el agua al galón de una. ¿Cuál es lo ideal? Va a depender de mi edad, de mi plan, de eso que quiero lograr. Yo primero pienso en el futuro qué estilo de vida quiero vivir, cómo yo me veo en los próximos años y así decido qué negocio con él. Si soy joven, si tengo energía, si tengo mucha gasolina, si ya quiero seguir evaluando. Pues tomo el apartamento y lo vendo, porque todavía tengo juventud, siento las ganas de seguir. Pero si ya lo que quiero es retirarme y quiero vivir una vida de paz, pues me paro, construyo y rento. Porque el estilo de vida que quiero vivir es tener paz. Es no tener que levantarme a hacer absolutamente nada. Sino que sencillamente ese portafolio grande o pequeño que tengo de apartamento, de la renta, de locales comerciales, de mis inmuebles. Me damos antebilidad, yo lo que busco es paz, entendiendo ese estilo de vida. Pero muchas veces nosotros, si somos más jóvenes, no queremos tener tanta paz. Queremos también hacer algo. Entonces construyo, vendo, construyo, vendo, construyo, vendo. Y cuando me canse, que ya me cansé, pues entonces lo que tenga ese momento, los 10, 15, 30 apartamentos, los rento y ya. Tratando de yo poder pagar con la renta ese estilo de vida que yo siempre soñé. Ese es el discernimiento. Va a depender mucho de la edad. Si tienen cualquier comentario, me pueden escribir por aquí, por nuestro canal de YouTube y también por WhatsApp. Una nota importante. Cuando le vayamos a dar un consejo a un amigo, a un primo, un hermano, un familiar, que está en este dilema de renta o venta, es muy importante que lo vean desde el punto de vista de la personalidad. Porque muchos de nosotros somos jóvenes, pero no tenemos la sangre para estar involucrando en negocio, desarrollo y venta. Y aunque seamos jóvenes, no eso es porque quizás yo no tengo esa afinidad. Pero también muchos de nosotros somos viejos y necesitamos vender, comprar, vender, comprar para multiplicar la cantidad de apartamentos y ahí poder ponernos renta. Porque si tomo el dinero, lo vendo y el dinero que tenga para atrás no lo invierto otra vez, pues estoy en lo mismo. Va a depender del discernimiento. Si tienen a una persona, a un amigo, que ustedes sientan que este video les puede ayudar a discernir, yo les pido que por favor se lo compartan. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Bye.